y del primero ya va creo que 70.000 en serio 70.000 7 si te sale a la partida cuánto cuando te dan el disco de oro de los libros no hay disco de oro de los libros increíble la frase que ha nacido aquí el disco de oro de los libros cuando te llevas ahí el grammy de los libros no pues como encima ahí ahí sí que ya como quito hasta mi timbre de voz que encima como son reflexiones o son poemas o son algo así pues pues no me no me supone ningún tipo de presión es como algo que hago que a ver que le digo sí sí no pero porque también la forma de consumir y adquirir música y de adquirir libros es diferente el libro que te lo compras o no te vas a enterar de nada el libro entonces es como algo así pero los libros sí que es algo como más hobby más hobby pasatiempo y es curioso porque yo empecé yo empecé escribiendo antes que escribiendo pues si antes que haciendo rap yo empecé a hacer canciones obligado si estamos los que éramos a tres bandas pues una noche un 27 de agosto me acuerdo en 2001 y claro y dos semanas antes de la torre de vela claro y estamos escuchando estamos escuchando ahí rap y la hostia y nos flipaba el rap pero Lumière Chacal era el que dijo y por qué no hacemos un grupo y él se puso a rapear letras que ya tenía escritas porque él sí que escribía y me siguió a hacer beatbox llenándonos las manos de babas y yo me puse a improvisar porque no tenía letras entonces yo ahí improvisando y dije hostia si todos lo hacemos juntos claro y por entonces seramos virgen entonces todos lo hacíamos juntos y si todos lo hacemos juntos no me quiero quedar atrás al final todo ha sido por no quedarme atrás y empecé a escribir letras pero yo lo primero que hacía era poesía la verdad es que el nombre de tu grupo seguro que la palabra pasa más gente me ha ido persiguiendo toda la vida porque es típico que escucho por ahí no es que te estás jugando a dos bandas y es que a tres bandas no sé si 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 es como un enganche ahí no como el verificado a mí todos los días me escriben de mogli verificame ya el Fortnite y ponerle mejor verificando a partir de la gente como con palabras que me temo al final que te asocian que te asocian ahí con cosas y bueno que también está guay pero al final lo mío con los libros es fue como un pasatiempo y ahora estoy escribiendo el tercero y bien pasatiempo en uno de ellos en el segundo libro que sacaste el prólogo lo hizo Risto Mejide ¿no? si como en persona tío es que a mí me... más bajo que la leche si ¿no? más bajo que la hostia lo que pasa es que se sabía hacer bien el personaje él es un publicista y se sabía hacer el personaje pero vamos es un encanto y me parece una de las personas con las ideas más claras y con la cabeza más amueblada que conozco y ya está y me acuerdo en la entrevista que vi de él que se subió el pantalón y se le di a los calcetines que los calcetines eran feísimos y él dijo la gente se creerá que los calcetines están siendo sin querer que se ven sin querer pero ahora mismo será trending top y seguro y y ahora tendré un top y yo madre mía tío este no da punta sin hilo eh no hay gente que entiende muy bien como funciona el mundo y lo mueve a su son y creo que Risto es una de esas personas y me parece un crack una persona que te recibe en su casa escuchando Julio Iglesias que llamas a la puerta es un capo me parece Julio Iglesias eh ¿cuál es la canción de la que tú te sientes más orgulloso de todas las que has hecho en todos tus discos en todas tus... desde que empezaste la que digas tú esta es mi favorita? joder es que... es que va a sonar a ver que ya hayan salido matemática la carne sí ¿no? sí porque a día de hoy hay veces que en un momento de concierto aquí que cierras los ojos y estas escuchando la letra y piensas como hostia que cabrón así la ofino ahí así la ofino y... sí yo creo que sí y a nivel de... en general eh... del... del siguiente disco tengo una que se llama Caza de Pañuelos que joder... que... que tiene algo... que he conseguido hacer una canción radiofórmula con un tema que... que te desgarra y que te hace llorar y que... que te hace llorar pero muy a lo bestia te hace llorar muy a lo bestia y que... y que con pocas frases te... te pone la... la cabeza y que he conseguido eso con pocas frases cada vez es... cada frase es como una cosa lapidaria que incluso te deja como un silencio para que... para que lo... lo digieras y te... te destroza por dentro y... es la canción que más orgulloso estoy Spoiler, sí, sí Verificando aquí, verificando aquí Vale ¿Qué episodio de tu carrera... a ver... a ver lo que me dices ¿Qué episodio de tu carrera borrarías y cuál crees que te falta por escribir? No, por escribir... todo Joder, yo siento que estoy empezando ¿Sí, verdad? Sí, porque siento que era... incluso desde que me salí con... de BOA y... Hostia BOA, eh Sí, de que me salí del sello de BOA... que ya no me sentí como... como pez grande en pezera pequeña No porque me sintiese más que nadie, sino porque me sentía de comer aparte Me sentía de comer aparte, incluso era como un poco... Sí, yo creo que BOA era demasiado hardcore para... No, incluso, que era como... un sonido más diferente a lo que yo hacía y parece como... que cuando sacaba un vídeo por el canal de BOA, antes de hacer mi propio canal, era como... ¿Pero por qué hacen esto? Sabes que había... porque claro, cuando consumes solo un tipo de rap o sea, con toda la multitemática que hay en el rap, pues cuando consumes un tipo de rap o sea, parezco yo que cada tema es una pedrada, pues... pues entiendo que la gente diga eso pero en el momento que salí de BOA fue como una liberación para mí porque fue como mar abierto y ya con... Mucho mejor, ¿no? Sí, todos los estilos... Lo que vas a hacer de tu propio público, ¿verdad? Sí, todos los estilos y... y ya está Y el episodio que borraría... Posiblemente cuando... cuando escribí una carta de agradecimiento a BOA Porque fui... porque... Segundo Jardín No, porque fui muy elegante con ellos y... y ellos... no fueron... no tuvieron saber hacer conmigo Eso... programaron un... como grandes éxitos para tiendas la semana que lleva sacar el disco Que como yo me enteré... rápidamente... les... les escribí un correo... no amenazando, pero diciendo Digo, ¿en serio? Digo, ¿en serio? Con la delicadeza que he tenido con vosotros y con el saber hacer... Vais con esta... con esta mierda y vais con esta... cosa... Y digo... digo... realmente me arrepiento, me arrepiento de haber escrito una carta despidiendo de vosotros Tan buena... Yo vi que tú sumiste a tus redes sociales... Claro, sí, sí... digo... porque... porque... yo siempre os he defendido... Contra todos los que os ponen de... de interesados para arriba... y ahora me estoy demostrando que sois lo mismo Y que cuando... habéis estado hablando conmigo en reuniones... habéis puesto para ir a... a otros artistas... Que han estado, no sé, ellos ya no están... y digo... ahora seguro que lo estoy haciendo de mí Y ya la segunda fue cuando... cuando mi canal de Bebo se lo quedaron... ellos lo secuestraron ¿En serio? Sí, 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 sí... Claro, yo tuve que empezar un canal de cero... encima no... 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 no podía tener el... el canal yo... Porque tenía las llaves ellos... Ah, bueno... esa 3D sonrisa te has subido a dos canales, por ejemplo... Sí, sí... y la suerte... la suerte es que el tiempo siempre... va a favor de... de... no creo en el karma... pero sí que creo que... bueno... Cuando haces las cosas bien es más fácil que te ocurran cosas buenas... y lo bueno es que ahora... eh... Cuando hay canales no duplicados... pero cuando hay canales secundarios... pues... YouTube que es inteligente... eh... migra todos los suscriptores al canal oficial... Entonces... no sirve nada que lo... que lo hubiesen secuestrado porque... porque yo llegué del Viña con 60.000 suscriptores más... Que dije... hostia... también lo he hecho en el Viña... no... y fue... y fue... Que me han seguido todos... Claro... y fue por eso... y... 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 y un episodio que borraría sería eso... Intentar ser... elegante y con gente que no quiere serlo conmigo... Joder... No, y que al final... Me crees que ibas a decir... No, porque tenemos que aprender de los errores... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... La verdad es que sí... de... Sobre todo... dar a la gente... dar a la gente lo que se merece... Y ya está... Muy bien... Nos seguimos por aquí dando vueltas... Del verbo perdido... Menos mal que llevamos al GPS gente... Vamos por Malagascar... Hemos hecho un corte... Porque hemos entrado un momento... Y yo comisaría a sacar el pasaporte... Porque ya estamos aquí en Eslovenia... De locos... Y estamos lejos ya... Hay un paso de peatones... Si yo te pregunto a ti ahora mismo... ¿Cuál es el momento... Más sentimental... O que más te haya llegado... Que te haya dicho... Un fan... Agradeciéndote cualquier cosa... Que te haya dicho... Mira David... Mira Raiden... Que sepas que gracias a tu música... O... ¿Cuál es el mensaje más bonito... Más impactante... Que te haya llegado de un seguidor? Lo más... El niño fue hace... Hace años... Que... Que... Contactaron con mi oficina... Una madre... Que tenía un hijo... Que desde los 11 años... El niño tenía 22 años ya... Si... Pues desde los 11 años... Tenía un... Un cáncer... Un cáncer... Pues que ya estaba... Bastante... Bastante avanzado... Que... Que se iba a morir... Y que... El último deseo que tenía el niño... Era conocerme ahí... Joder... Entonces... Es que sí... Me podía acercar al hospital... Eh... Yo... Tuve que hacerle tripas corazón... Y fui... Y claro... Era... Pues... El chico se llamaba Alfonso... Y... Y cuando estoy hablando con él... Y... La pena se le entendía... Muchas veces... Otras cosas así... Pero... Pero fue como... Muy duro... Y... Y él como que... Me admiraba muchísimo... Y tanto que me pidió el número de teléfono... Y dice... Te puedo llamar cuando... Cuando lo necesite... Y yo claro... Le di mi número... Y... Empezamos a ser colegas... Y... Durante dos años y medio... Tres años... Eh... Que ya murió... Joder... Encima la... La putada es que yo estaba de... De grabación en un disco... Y luego me fui a Londres... Porque... Por... En esos tiempos tenía... Una novia que... Que se fue a vivir a... A Londres... Estuve... Unos meses en Londres... Y claro... La última vez que iba a ver a... A... Que no sabía que iba a ver a... A Alfonso... Pues... No pude porque... Porque estaba grabando... Y la había retrasado... Para después de que volviese de... De... De estar en Londres... Y me llamó mi padre... Porque encima del chico fue mi... Ya le cogiste cariño... Sí... Ya lo consideraba amigo... Y creo que... Es la persona que más... Más... Más fortaleza me... Y yo me acuerdo que ese día pues... Me enteré por... Por mi padre yo... Llorando que fue... Fue horrible... Fue horrible porque encima... Fue una persona que... Que era... Pidió ayuda para... Para un tratamiento experimental... Tanto que... Que... En Barcelona... El equipo de fútbol... Pues se... Contribuyó a la causa... También salía... Sálvame en programas de estos... De Telecinco que fue muy conocido la causa... Entonces... Cuando murió fue noticia también... Y claro... A mi... Yo sentí una impotencia de no haber... De no haber podido despedirme de... De él... Así que eso es lo que... Lo más bonito porque... Porque me dijo que... Que su música le... Le animaba a pasar el... Exactamente... Pues todos los tratamientos paliativos... Y era como... Hostia... ¿Sabes? Que lo que te haces en tu cuarto... Es que muchas veces... Eh... Sacas canciones por secarla... Porque es tu trabajo también... Porque lo sientes... Pero no eres consciente de quién te puede llegar a escuchar... Ni... Ni de qué forma pueden llegar a vivir... Tu propia música... A lo mejor te escucha una policía... Como a ti... Que está sin verificar... Que... Que te escucha... Alguien que necesita ayuda... La persona más fuerte que he conocido en mi vida... Joder... Así que sí... Eso es lo más bonito que me han dicho... Pues... Joder... Tu canción Mi primera palabra... Que sacaste hace unos 6 o 7 años... Esproximadamente... Era dedicada a tu madre y a las madres... Ahora que eres padre... Eh... ¿Sigues escuchando la canción de la misma forma o...? Sí... Sí... Porque como yo no he sido madre... Jajajaja... Pues... Pues sí... Pero supongo que el sentimiento de alguien... Que nos protege... Y... Sí... Y de amor... Y sobre todo hace... Le hice la canción a mi hijo... Que es pequeño Tarbellino... Que... Que se lo escribió cuando todavía no había nacido... Y... 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 Pues... Esa canción... O la de mi primera palabra... Pues... Pues... Pues miro... Me gira y miro a Mes... Que también ha sido padre... Ahora hace medio año... Y lo miramos y es como... Hostia tía... Que vamos como pasando etapas aquí... Y ya... Nuestros hijos aquí... Bueno... Pero sí... Creo que... También lo bonito de las canciones... Es como van mutando de significado y de valor... Y lo que... Y lo que era... X... Pues ahora es... X al cubo... Eso es una pasada... ¿Qué diferencia dirías que hay entre Raiden y David? O sea... Tú muchas veces... A mí me pasa... ¿Vale? Yo no sé si te pasa a ti... Yo muchas veces veo vídeos míos... Cuando estoy en el escenario... Y digo... Y yo si es que... Te lo juro que me da hasta miedo verme... No sé si a ti te pasa lo mismo... Porque de hecho yo también me he llamado David... No me llamo Raiden... Pero me he llamado David... ¿Te reconoces cuando te ves? Sí... Y es que... A ver... Entiendes lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí... Cuando tú te metes en tu alter ego... Mira... Yo soy... Y... Yo creo que... Que la misma... El mismo color... De personalidad... Porque creo que somos como... Muchos... Muchas personalidades... ¿No? Tenemos muchos... Muchos... Diferentes usos y ámbitos... Yo creo que como soy follando tío... Creo que soy como si un escenario... Sin penetración... Pero creo... Ese... Ese en carne viva... Ese... ¿Tú follas con banda o no? Jajajaja... Bueno... No sé si... Las chicas que están... Han sido músicos... No... No... Pero creo que es que... A ver si me entiendes... Quitando la... Que está bien hacer la gracia... Pero no... En serio... Creo que ese sentimiento primario... En carne viva... De trance... Que luego... Terminas... Es como... Que ha pasado aquí... Creo que soy así... Que si fueses un medio... Sería como... En el escenario... Soy como soy follando... Ese clip hay feos... Pero bueno... Te da más carnazas aquí... Que esto... Sí... Pero creo que... Soy la misma persona... De hecho al principio tenía muchísimo... Muchísimo miedo... Que el personaje se comience a la persona... Porque lo he visto en otras personas... Y... Y me parece el acto más... Más cutre... Que pueda ver en la música... Ver como... Ver como el personaje se... Fagocita... A la persona... Pero al final... Soy el mismo gilipollas... Abajo del escenario... Que arriba... Lo que pasa es que arriba... Si que entro en ese estado... Trance... Ese estado de frenesi... Que por eso lo compara... Cuando estoy en el... Oye... Un fatal... Si algún día... Imagínate que te falla la música... Que yo sé que no... ¿De qué te gustaría trabajar? Pues yo lo que estaba estudiando... Que era... Procesor de Educación Física... Yo estaba estudiando... Para... INEF, ¿no? No... Para empezar INEF... Yo iba a empezar INEF... Había hecho un ciclo superior... De animación deportiva... Y... Y bueno... Dije... Voy a dedicarme a la música... De todas todas... Porque si no lo hago ahora... Como dice... Jim Carrey, ¿no? En el documental este... De su... Su caracterización de Man on the Moon... Si vas a fracasar en algo... Que es haciendo algo que te guste... Y... 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 Sulté... Toda la carne de... Toda la leña... En... En la chimenea... Y... Mira... ¿Qué es lo que buscas en Youtube? Bueno... Supongo que con el niño pepa pig y eso, ¿no? Pero... Poco yo... Poco yo... Me está salvando la papeleta... Porque cuando... A ver... Mi hijo es un crack... Pero si hay alguna terraza aquí... Con los colegas... Y si hay memoria que quiere correr... Le tengo que... Le tengo que poner el opio... Que es poco yo... Servicios sociales... No he subido de verdad... Vale... Es poco yo... No, pero la resistencia... Lo veo muchísimo... Me flipa... Leitmotiv... También... Lo veo... Eh... Ahora que he terminado Bola y Dragón... Nada... Pero vamos... Al día siguiente... Cada capítulo que emitían... Lo veía ahí... Yo estaba pillando ahí... El wifi del hotel... El día después de... De tocar un sábado en un concierto... Pues aquí en el hotel... Aquí viendo el capítulo en japonés... Subtitulados... Que me miraban ahí los de mi banda... Diciendo... ¿Qué haces? Y... Los de puta... Eh... Y... Y... Poco... Poca leche... Más... Bueno... Videoclips... Sí... Videoclips y... Y ahora... Tutoriales... Tutoriales no... Partidas de estas jugadas... Del... Del... Play underground... Play... Background underground... ¿Eso qué, chico? Un... Battle Royale... Ah, Battle Royale... Que es como el Fortnite... Pero que lo tengo para... No juego a ese... Que no es tan fantasioso como el Fortnite... Sino que es más realista... Y... Hay veces que me pasa que... Que claro... Tengo puestos y Raiden... De usuario... Y cuando viene el español... ¿Eres Raiden? Y yo pongo el micrófono... Sí, chavales... Y vamos a ganar... Porque... A mí no me gusta fliparme... Pero si yo juego a la consola... O si juego a... Movidas en red... Si te pulo... Quiero que sepas que te he pulido... Yo no sé... Ahí... Y veo como... Pues eso... En los mapas donde se meten... Como lo hace la peña... Si soy un fliki, tío... Soy un fliki que hace de mierda... ¿Sí, no? Sí, sí, sí... Yo sé que tienes tatuado Dragon Ball... Y eso también, ¿verdad? Sí... En el... Que a veces me ha pasado cuando... Que cuando he conseguido ligar... Y... Cuando llega la hora de la verdad... Claro... Me bajo los pantalones... Si es como ridículo... Pero bueno, digo... Si... Que luz apagada... Tienes dos bolas... Te faltan cinco... Te faltan dos menos... No, pero que sí me pasa que... El punto fliki es que no se pierda... No, pero ya... ¿Cómo veis que ha cambiado... El rap desde que empezaste hasta ahora? Porque... Yo que... Que lo he vivido un poquillo más corto... Eh... Flipante cómo ha cambiado... Sí... Lo que pasa es que... Por ejemplo... A mí me preguntan mucho que... Que no sé si lo vas a preguntar... Que... ¿Qué te parece el trap? O... Que la gente ahora... En lo que se fija... Que no se ha contenido de las letras... Que es... A ver... Cuando apareció el rap... También la gente lo menosvaloraba... Eh... Cualquier estilo de música... Siempre que... Que se cuide la música... Me merece mi respeto... Y lo que me da miedo... Es la forma de consumir música... Que parece que hoy en día se consume... Por gran parte del sector... De... De oyentes... Como si fuesen memes... Que parece como... Ah... Pero mira... Este nuevo neologismo... Que han dicho... Esta palabra... Que no sé qué... O... Mira cómo viste... O mira este baile... Que hago un gif... O mira... Sabes... Que se están perdiendo... En... En cosas que no es la música... Y a mí es lo que me da miedo... Que es eso... Que es estético... No... Que se está volviendo... La música plana... La forma de... De abrazar la música... En algo plano... Como si fuese una puerta... ¿No? Una puerta que no hubiese una habitación... Una puerta en mitad del campo... En mitad de Madabascar... Que estamos aquí... Pues que entras... Y ya está... Y sales... Y no... Y no hay... No hay un proceso... ¿No? De percepción... De... De entender cosas... De quedarte con ideas... De frases... Y eso es lo que me da miedo... Tampoco que se pide la puesta en escena... Cuando veo... Eh... A mí cada... Si hay gente que utiliza el autotune... A mí me parece genial... Porque... Porque... Es otro elemento más... Pero que entre tema y tema... A lo mejor con autotune... Digas... Buenas noches... Gracias... O sea... Es como... A mí... A mí... A mí... Por como yo consigo la música... A mí me saca de la película... No, no, no... Y yo no entro en mal hora... Si está bien hecho o mal... Y he visto que me he mojado en muchas preguntas... Y no me tendría... No me... No sé ya por qué no me mojo... Pero a mí no me... No me llena... Y no me llena eso... Que la música se esté convirtiendo en un meme... No... Y el consumo también... Y el consumo también... Es la que importa más el morbo que la calidad musical... Sí... Sí... Y... Y me duele eso porque... Porque vale que... Que la música no lo es todo... Que también el continente vale... Y no solo contenido... Pero... La música va a ser un complemento... Que ya lo está empezando a ser... Ahora está muy presente en redes sociales... El tema del encarcelamiento... Por el tema de la libertad de expresión... Había mucho... Unos cuantos raperos en los que se le han juzgado... Incluso... Algunos que van para dentro incluso... Y tú te has posicionado en redes sociales... Que yo veo que tú por el Twitter... Hablas más claro que en el Batmoglu incluso... No, igual... Yo lo que igual... Yo lo estoy llamando hacia por Pan a Uno y todo... Y por ahí, ¿no? Que lo citaste y le dijiste... Mirad lo que está diciendo... ¿Por qué crees que está ocurriendo... Está ocurriendo esto con la música? Sobre todo con el rap... ¿Porque tienen miedo los de arriba a escuchar la verdad? No, yo creo que es un reflejo del gobierno tan pobre... Y que tiene tanto que esconder... Que ahí es un gobierno muy endeble... Y que tienen que intentar mostrar fuerza... De forma ya insostenible... Acaban de reaprobar una ley... Que antes estaba camuflada con parches... Pero acaban de aprobar una ley... Para el asunto de Galicia... Para prohibir los conciertos en... En salas en Santiago Compostera... La gente que me sigue sabe que... Si me preguntas por cuál ha sido tu concierto favorito de toda la historia... Fue en Santiago Compostera... Este año... Entonces... La idea de pensar que no voy a poder volver a tocar en tiempo en Santiago Compostera... ¿Por qué? A mí me aterro... No, no, porque... El PP lo ha aprobado... El PP lo ha aprobado con... Solo con sus votos... Y no entiendo por qué... ¿El que ha aprobado? Que no se pueda tocar en salas... Que no pueda haber conciertos en vivo... Actuaciones en vivo en salas... Esto es así... No, no... Esto no es... Esto es así... Ah, sí... Y me parece... Pues me parece... Pues muestras de fortaleza endeble... Y yo lo decía en diferentes entrevistas... Que digo... Joder, estáis diciendo del rap... Pues si... Pues si... Revisáis de archivo... El punk del 70 y poco... ¿Cuántos para adentro? Y ya han empezado a retener que sea el varisto de la polla récords... Me parece ilógico... Sí, 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 el varisto también... Me parece ilógico... ¿Por qué? Porque cada uno... Con mejor gusto o con peor gusto... Puede decir lo que quiera... Y luego... ¿Qué? Pues el peor de los casos es una multa... Pues bueno... Eh... Servicios sociales... Vale... Pero que vaya... Que vaya dentro alguien... Que alguien tenga que huir como... Como Baltonico... O que... O que esté... Pues eso... Sí, que está huyendo... O como la insurgencia... O como Pablo Hassel... Que incluso Pablo Hassel a mí... Incluso una letra me llegó a tirar... Pero yo por ello no voy a dejar... Yo no... A mí Pablo Hassel no me gusta absolutamente nada... Claro... Y a mí... Es... Eh... Sin preguntas... Justo la insurgencia... Bueno, la insurgencia me gusta un poco más... Pero Baltonico o Pablo Hassel... Rapeando a mí no me llenan... Mira un poco... Pero para que veas... Pero para que veas el ejemplo... Pablo Hassel me metió en la letra... Pero yo te voy a defender... Tu libertad de expresión... Pero vamos... Hasta el final... Hasta el final de los... De los términos y de los principios... Porque... Hoy eres tú... Hoy eres tú... Pero mañana puedo ser yo... Y yo en el siguiente disco... Tengo un tema que... Que se llama habla bajito... Que... Que digo... Eh... No todos los borbones son ladrones... También los hay buenos... Como el hermano pequeño del rey Campechano... No sabéis de que nos hablo si fue muy sonado... El caso no... El disparo... Que habla de Alfonso... Que Alfonso era el hermano pequeño de Juan Carlos... Que Juan Carlos... Le metió un disparo... Sí... Y lo mató... Y... Y... Nadie habla de eso... Y entonces claro... Yo lo que digo... Se puede entender por diferentes cosas... Una... O que el único borbón bueno es el muerto... Que no he dicho eso... Otra... Pero ya va por... Tampoco ha dicho eso... Ya por percepciones... No por percepciones... O... Que sí que hay borbones... Buenos... Pero que se acallan... Igual que se callan... Otros... Otras cosas... O mil cosas... Pero... Pero al final... Cuando... Eh... Cuando empiezan a meter a Twitteros... Cuando empiezan a retener a gente por letras en el 79... Cuando empiezan a retener a raperos... A secuestrar libros de las... De las... De las estanterías... De... A bloquear... La actuación... Las actuaciones en vivo... Los conciertos... En... En poblaciones... En qué mundo estamos... Que luego aparezca loquilla decir... No... Si llora o se viene de casa... No... Que es como... Mira tío... Que yo lo puse... Digo... La primera vez que me da vergüenza de... De compartir... Eh... Disco gráfica con otro artista... No... A mí me da miedo lo que se está convirtiendo esto... Porque... Porque... ¿Qué es lo que tendrán que esconder? Para que... Para que pase... Además lo hacen con raperos... Que parece que la palabra rapero... Eh... No y que encima lo hacen... Es un poco... Es un poco eso que... Joder... Que a nada que revises... De letras de todos nosotros... De que he sido... Eh... De Tote... Y de Chosta con Bigote de la Ponderosa... Que hablan de... De cómo... De cómo secuestrar y mutilar a Aznar... O de... No sé... O... En los cuervos... El tema de libertad... Que hablo de... Del Rey que está senil... Que... Que roban... Que tal, tal... Que... No sé si es cojones... Es que no... No entiendo... Fue mucho más fácil... Si... No entiendo... Encima... Y... Creo que lo de Baltoni... Fue por letras... Que hizo en 2003 o 2007... Que se le veía ahí todo jovial... Porque ahora... Yo creo que Baltoni... Te viste de Punky Brewster... ¿Sabes? De Punky Brewster... Eh... Pero no entiendo... No... No... Es que es algo que no entiendo... Pero veo que está pasando... Y que ya está pasando... Algunas cosas que... No sé... No sé... Bueno familia... Pasamos a la sección de... Dile lo primero que se te ocurra... Al escuchar las siguientes palabras... Como puedes ver... El nombre es muy corto... Conciso del verbo resumen... Eh... Estamos volviendo de Yugoslavia... Yugoslavia se ha vuelto a... De Kiev... De Kiev... Eh... Vale... Y nada... Pasamos a la sección de... Dile lo primero que se te ocurra... Ha sido un total placer... Tenerte aquí... Y... Y vamos a... Vamos allá... A ver qué dices por ahí... Venga... Dragon Ball... Eh... Tapión... Rap... Concierto... Trap... Eh... Emergente... A tres bandas... Clásico... Raiden 2005... Inverbe... Raiden 2018... Eh... Realidad... David Martínez... Raiden... Alcalá de Nantes... Cuna... Madrid... Dormitorio... Y por último... El Batmogli... La puta hostia todo junto... Bueno familia... Eh... Ha sido una pena que no se ha mojado... Eh... No nos ha dejado ningún titular... Nada... Tengo ningún titular claro... Porque ahora tengo 30... Y no sé qué hacer con ellos... Bueno... Si me cierran... Bueno... No voy a abrir una cuenta de la Caixa... Vale... Pero... Me iré a Kiev... A ver si sigue Dualipa... Pues nada... Un total placer haberte tenido aquí... Tenéis sus redes sociales... Su canal de Youtube... Y todas las historias... En la descripción... Reventarles las redes sociales... Y a su última foto... Y poner... Que es lo mejor que ha hecho... Montarse en el Batmogli... Una broma... Y... Y nada... Un placer de verdad... Muchísimas gracias... Ha sido... Me sentí muy... Muy a gusto aquí... Como si fuese tu coche... Como si fuese mi coche... Así que nada... Todo el mundo aquí verificado...